Sin ser candidato oficial de Nueva Alianza, César Santoyo Muñoz presentó su propuesta de gobierno municipal en Morelia. En rueda de prensa, el ciudadano dijo que le apostará a la educación de calidad para tratar el desorden que hay en la capital del estado. Aunque no ahondó en su estrategia, el candidato comentó que con educación hay más seguridad y desarrollo económico, ya que es un pilar fundamental para la formación de los individuos. Es importante señalar que el municipio únicamente puede apoyar a escuelas de Morelia con recursos económicos para infraestructura, debido a que el tema educativo es de ámbito estatal y federal, más no del municipio. Argumentó el candidato que como profesor buscará el apoyo de los maestros, sindicatos, académicos, tecnológicos e investigadores de la ciudad con el fin de obtener los votos necesarios para ganarles a los demás candidatos. En cuanto a obra pública, opinó que el actual ayuntamiento no tiene estructura, pero sí apoyó el proyecto de urbanización de la Loma de Santa María.